Berta Era sensual Poderosa Protagonista Ay Berta Con lo que eras Con lo que fuiste Egoísta me decían porque me quise por encima de todas las cosas Porque no existe una cosa Ni una sola cosa que me haya hecho tan feliz Como siempre me lo hice el ángel Y como únicamente me lo hice Yo Muy buenas, que tal El Teatro Principal de Puerto Real Acoge este sábado Berta Una obra con nombre de mujer A la que le dará vida Nuestra Angie Cortejosa La directora de la Escuela de Artes Escénicas Juana la Loca, que la tenemos ya Al otro lado de la pantalla Angie, que tal, como estas Que tal, buenas tardes Bien, bien, bien Pedazo de presentación, además Sí, bueno, es un resumen muy, muy, muy resumido Pero, pero sí Yo lo veo y me vengo arriba Tú y, por ejemplo Yo, que estoy aquí, lo estoy viendo Y que es verdad que Impresiona, ¿no? Llama la atención Cuéntanos un poco cómo es este personaje De Berta, porque algo contigo Tiene que ver, ¿no? Un poco Sí, sí Bueno, yo creo que todo Toda persona, todo actor o a ti Que interprete siempre le pone algo De sí mismo al personaje, ¿no? Y Berta sí que tiene Tiene bastante de mí Tiene bastante como mujer Tiene bastante como Trabajadora de las artes Tiene, tiene mucho A mí me hace Es uno de los personajes que más desnuda me deja Tanto a nivel físico como emocional Sí, decía que es una actriz que atraviesa Momentos de declive Después de conocer la gloria ¿Tú has vivido esos momentos de declive En tu vida personal? Puntualmente, claro Siempre tenemos altibajo, ¿no? Estamos arriba, estamos abajo Pero, bueno, tan drástico Por suerte divina o por trabajo No, nunca Ya, bueno, al ser teatro también tiene mucha ficción, ¿no? Y aparte, pues, está mezclado Con una historia original Una historia que creó en su momento José Carlos Fernández Ramaturgo, escritor de aquí De San Fernando Y, bueno, entre lo que él escribió Lo que me permitió Que yo pusiera de mis vivencias Y lo que nos hemos inventado Pues, ahí está Berta Bueno, de hecho, es una obra Que se estrenó en el Teatro de las Cortes De San Fernando En el año 2018 Y que él, José Carlos Fernández Te pidió que interpretara este papel Después de verte actuar No sé si es así No sé si corrígeme Sí, sí, efectivamente Él, bueno, él estaba en búsqueda De ese personaje De esa mujer Que recreara esta Berta Y, bueno, yo creo que por suerte del destino Nos unieron Y le gustó mi forma de interpretar O... no sé Y me lo pidió Me pidió que quería que sacara del cajón este texto Y yo encantada de la vida Porque para mí Berta es un regalo muy grande Muy grande Precisamente por la profundidad Que ofrece este texto Como tú dices ¿Cómo es interpretar este personaje para ti? ¿No? Porque ya sabemos que has interpretado Otros muchos personajes Bueno, que compagina la escuela Con estos papeles que sale La serie viral La web serie viral Que hablaremos después de ella ¿Cómo es para ti interpretar a Berta? Para mí, al principio del todo Cuando no la conocía yo a esta mujer Porque, bueno, una cosa es Ese momento en el que te dan un texto Tú ves palabras nada más Pero a esas palabras tienes que darle Pues toda esa intención Toda la emoción Todo el sentimiento Y además tienes que empatizar con este personaje Y yo creo que, bueno, después Eso es lo que más difícil resulta Que cuando empatizas Hay veces que empatizas tanto Y ya sabéis los que nos conocen, ¿no? Los que conocen la compañía Mi predilección por las mujeres Por hablar en boca de las mujeres Por reivindicar lo que somos Y la verdad es que ella Este texto tiene mucho de reivindicación Es una mujer que fue maltratada Es una mujer que quiso vivir a su manera Es una mujer que peleó por eso Es una mujer que se enamoró Que se desenamoró Tuvo todo lo que quiso Pero ya luego no Entonces, en todos los sentidos En todos A nivel físico A nivel emocional A nivel profesional A nivel personal Familiar Incluso familiar Es que son muchos más difíciles Los que tiene el personaje Para mí, como actriz Es un... Es un dulce Es un... Es un... Es agridulce más bien Porque bueno Cuando lo estás haciendo Para mí es una catarsis muy grande Sobre todo con el momento Que estamos viviendo, ¿no? Que todos tenemos tanto ahí dentro Guardado todavía Que se puede usar Para mí poner este traje Igual que ponerme otros, ¿no? Pero... Pero Berta tiene... Tiene unos dobladillos muy... Con lo que era Con lo que era Que a veces... Te iba a decir Depende del día que te pilla A lo mejor Te sale mejor Otra vez que se te queda atrasantado No... No te sale Pero bueno Supongo que eso será Con muchas obras No solo esta A lo mejor por la peculiaridad De este personaje Cuesta más todavía Sí, sí Ya te digo Yo hay veces que de verdad Que he pensado Me he imaginado la cara Que tendría esta mujer Ya que está Como decía antes El texto está basado Como en una historia original, ¿no? Una historia En realidad Una mujer que existió Y yo me pongo a veces en su pellejo Se cuento Lo que cuenta el texto Y... A veces se me hace duro Pero bueno Hasta que ya Te lo tomas como tu trabajo, ¿no? Es así Es así Además Aquí estamos hablando Con la directora De la Escuela de Artes Escénicas Además Tenemos una buena noticia Que lo podemos decir Que además de actuar en... Bueno, en Puerto Real En el Teatro de las Cortes Que actuaste Te han llamado Para actuar en Argentina Cuéntanos, ¿no? Ese salto No sé si tú Habías ido Alguna vez A algún país Extranjero Para actuar Cuéntanos Esa experiencia No sé si es tu salto Si lo habías hecho alguna vez ¿Cómo te quedaste? Pues... Todavía no habíamos tenido esa suerte No habíamos llegado hasta ese punto Pero... Es como... ¡Wow! Bueno, porque estamos a nivel de pandemia todavía Y hay muchos sitios donde, bueno, no estamos tan libres como empezamos a estar nosotros, ¿no? Y hay muchísimas restricciones todavía Entonces, ellos están cerrados en cuanto a la frontera Y este festival lo tenemos que abordar de manera en streaming Que, de hecho, bueno, estamos buscando un espacio donde se acondicione de la mejor manera el espectáculo Para poder mostrarlo al festival, ¿no? El streaming ya sabemos que es un término complicado, ¿no? Es algo que todavía no tenemos que controlar Muchas compañías, muchas empresas Pero, oye, todo sea por la causa Es un asunto novedoso para nosotros Y ya sabemos que la novedad y el reto nos encanta A mí, personalmente, me pone muchísimo, me encanta Así que es una noticia enorme, ¿no? Es una noticia fantástica Que te digan, pues mira, vas a hacer el espectáculo para un festival de Argentina Que tiene que ver con el teatro de género Que se llama Mujeres a Escena Y, bueno, es un festival que hemos perseguido mucho Por el contenido, por lo que gestionan como tal Todas las compañías tratan mujeres, ¿no? Y, bueno, los únicos de España pues somos nosotros Y otra compañía que muestra un espectáculo de Barcelona Que el resto, pues, que si Colombia, que si México, que si Brasil, etcétera, etcétera Con lo cual me hace muchísima ilusión, especial ilusión Sobre todo con este personaje de Berta Hombre, la verdad es que sí Sí, en el Festival Internacional de Teatro de Género de Argentina, ¿no? Bueno, así es Bueno, y vamos a cambiar de Berta a otro tema también Que nosotros le tenemos mucho cariño Porque durante el confinamiento pasaron muchas cosas Bueno, la pandemia que aún continúa en muchos sitios Y que estamos viviendo y padeciendo Vosotras la reflejasteis a través de una webserie De seis capítulos que además tuvimos la oportunidad de emitir aquí En Onda Cádiz Televisión De hecho, estamos viendo ya ese nuevo tráiler Cuéntanos, porque también hay novedades sobre esta webserie Que dio mucho que hablar Y yo creo que va a seguir dando mucho que hablar Esperemos Pues efectivamente nos dieron la oportunidad también De una plataforma, una plataforma nueva que han creado Que se llama Mook Que lo que hace es mostrar contenido de direcciones, ¿no? Ve el... ¿Cómo es la palabra? Se me ha ido ahora mismo Se me ha olvidado la palabra, ¿no? Ahora te acordarás De autoras independientes Entonces está muy bien Porque es una plataforma que ofrece todo este tipo de contenido Ya que, bueno, hay una plataforma que cuesta muchísimo más Mostrar y volcar tu trabajo Entonces ellos pues han apostado por esto Exclusivamente muestran webseries Y le hemos dado un aire a la webserie Tal y como se mostró en vuestra cadena Se mostró con un tiempo distinto Con un ritmo distinto Y ahora pues la hemos rehecho Es el mismo contenido Pero hemos cambiado el orden Le hemos dado más agilidad Según también lo que hemos escuchado Lo que hemos... O sea, lo que nos han comentado Lo que creemos también que hemos aprendido Pues le hemos dado un aire nuevo Que ya están los dos primeros capítulos en esta plataforma Y dentro de poquito estarán los otros dos Y luego dentro de otro poquito Otros dos finales Como inicio, nudo y desenlace Bueno, pues una buenísima noticia Y cómo se enteraron ellos por curiosidad, ¿no? Cómo contactaron con vosotros Y porque imagino que habrán visto los capítulos, ¿no? Les habrá gustado Sí, a mí me hablaron de esta plataforma Específicamente Entonces pues digo Oye, estupendo Me puse en contacto con ellos Y bueno, hablando con ellos Pues les mandamos el material A ellos les gustó Y oye, pues no sé Se prestaron... Fueron muy generosos Y nos dijeron que sí Que para adelante Que les gustaba Y que nos hacían un huequito En la plataforma Bueno, pues no... Que nos falte el trabajo, ¿no, Angie? Te iba a llamar Berta Te iba a llamar Berta y todo ya No, no me importa Tú ya vas a ver como tú quieras Que nos falte el trabajo Que es importante además Que nosotros sabemos De buena tinta Que siempre estáis esforzando Persiguiendo vuestros sueños Y aquí se ven los resultados Poco a poco Pues vais participando, ¿no? En distintos festivales Y ya verás que de aquí a nada Vais a dar un salto enorme Y eso... Todo el esfuerzo se ve gratificado Yo siempre lo digo Y eso es así Berta, así... Uy, Berta, ves Al final te llamas Berta Uy, no pasa nada No pasa nada Yo tenía que mirar igual Yo tenía que mirar Bueno, ya por ir terminando Simplemente saber si estáis Si tenéis en manos Alguna otra cosa Que digo Por si... Por si... Habla ahora o calla para siempre Por si nos quieres comentar Algún otro trabajo Yo sé que siempre estáis metidos en cosas Pero bueno Que esto Con la obra de teatro Que vas a empezar también Y tienes que llevar todo para adelante ¿No? La verdad que se te puede hacer un poco complicado todo Bueno, pero ya una como que se va adaptando Cuando no tengo tantas cosas Es cuando digo Uff, peligro, miedo Ya... Muchas cositas con los alumnos También vamos a empezar Porque tenemos nuevos proyectos con la compañía Que iremos contando también También tenemos curso intensivo a la vista Nuevo Desde aquí a julio No se puede decir todavía Porque estamos terminando la programación Para no equivocarnos Y no dar información errónea Pues preferimos esperar un poquito Ya lo diremos Pero si ya nos queda nada Y tenemos muchas cosas por delante De aquí a julio A que termine el curso Y comience el otro en septiembre Si todo va bien Y nada ocurre Tenemos muchas cosas que hacer Tanto con la academia Como con la compañía Bueno, pues ya estaremos en contacto Como siempre Que tú sabes que esta es tu casa Que cuando quieras Pues llama a la puerta Que nosotros te vamos a abrir Y te vamos a esperar aquí Gustosamente Y ya iremos hablando de tus éxitos Y nos comentará Angie Que es un placer Como siempre hablar contigo Que sabemos que tienes un curso Que estás súper ocupada Pero ha sacado un huequito Para hablar con nosotros Y es de agradecer Un placer Como siempre Y muchísima suerte Con todo Muchas gracias de corazón Muchas gracias Y la ciudad acoge A principios de junio El rodaje de la maniobra De la tortuga Una película basada En la novela Del escritor gaditano Benito Olmo Vino aquí a la ciudad Y tuvimos la oportunidad De preguntarle algunas cosas Para saber más Sobre este proyecto ¿Quieren saber más Sobre la maniobra De la tortuga? Ahora lo escuchamos Y la que me quedan De la aficionadora En la novela Por la hora Y la lluvia 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 Bueno, pues la maniobra de la tortuga es una novela negra, una novela policíaca ambientada en Cádiz. Una novela en la que tenemos dos personajes principales. Uno es un inspector de policía que recala en Cádiz por una serie de circunstancias. Más o menos a sus superiores lo castigan en Cádiz. Creen que es un sitio en el que no va a causar problemas. Por eso que dicen que en Cádiz nunca pasa nada. Y luego tenemos por otro lado la historia de Cristina. Cristina es una mujer víctima de violencia de género que recala en Cádiz precisamente huyendo de su maltratador. Entonces esas dos historias confluyen, se llegan a unir en un momento dado y el escenario es Cádiz, es la bahía de Cádiz. Pues mira, Juan Miguel del Castillo estaba buscando un proyecto. Después de hacerte Chico Amida estaba buscando un proyecto para hacer su segundo largometraje. Entonces la idea, o sea, el proyecto de la película llegó porque él leyó una reseña de la novela, le llamó la atención, se leyó la novela y automáticamente contactó conmigo. Y me dijo que quería conocerme, que quería hacer la película, que lo tenía muy claro, que a medida que iba leyendo la maniobra de la tortuga, iba viendo la película que quería hacer en su cabeza, que estaba enamorado de Bianchetti, que estaba enamorado de Cristina. Y puso tanto entusiasmo que le di la oportunidad. Y ya luego llegaron las productoras. Esto empezó como un proyecto ilusionante, un proyecto bonito. Y ha ido creciendo de una forma brutal. Yo creo que ha sorprendido a todo el mundo. Se ha metido Canal Sur, Movistar, ha entrado a la edición española. Y esto ha crecido de una forma exponencial. Y ahora mismo es una de las grandes producciones que se van a hacer en este país. Pues mira, respecto al trabajo con ellos, estoy intentando implicarme en todo lo que me piden. Yo quería despegarme del proyecto, porque lo mío es escribir novelas. Yo también hago guiones. Pero en esta ocasión, tanto el guión como la película la están haciendo unos profesionales como la Copa de un Pino. Entonces yo quería despegarme y dejar que ellos dieran rienda suelta a todo su potencial. Ellos son los que me han pedido que me impliquen. Entonces voy a los rodajes, reviso los guiones. Me consultan mucho el tema de personajes, de expresiones que salen en la novela, que se trasladan ahora a la película. Y sobre todo un trabajo muy férreo con los actores. En especial Freda Dennis, que interpreta a Bianchetti. Ha estado en contacto conmigo mucho tiempo para preguntarme características del personaje. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué dice lo otro? Entonces pues está muy metido, muy, muy metido en el papel. Ha sido, la incorporación de televisión española ha sido el empujón que nos faltaba. Porque de hecho íbamos a rodar en noviembre. Teníamos ya toda la financiación. Se decidió posponer porque estábamos viendo que el COVID se estaba, bueno, que la cosa estaba cada vez peor. Y menos mal que lo hicimos, porque en noviembre tuvimos que encerrarnos. Entonces, menos mal que no rodamos en noviembre. Se trasladó ahora a mayo. Y ahora ya sí que era inamovible. Ya han empezado el rodaje. Y si todo va como tiene que ir, seguramente estrenemos en mayo del año que viene, en mayo de 2022. Bueno, es bonito porque, claro, como te he dicho, es un proyecto muy ilusionante. Que una novela de Cádiz, con un director, Juan Miguel de Castillo, que es de Jerez. Que la primera productora que ha apostado es Haralan Films, que es sevillana. Pues bueno, con esto potenciamos muchísimo, no solo la provincia, sino también lo que es Andalucía. Lo que es la potencia que tiene Andalucía como, bueno, como sede de muchas productoras, de muchos directores, de muchos artistas. Y bueno, yo creo que eso da la medida de lo que va a ser la novela. La novela va a ser mucho Cádiz, mucho Cádiz, mucha provincia, mucha bahía. Es un escenario formidable para inventar una novela negra, en mi entender, y para inventar una película como la que queremos hacer. Para mí es un honor y creo que los de casting han hecho el mejor trabajo posible, porque tanto Cristina como Bianchetti se ven muy bien reflejados en Natalia de Molina y en Freda Denis. Natalia está muy metida en la película, está muy metida en el papel. Es su reencuentro con Juan Miguel del Castillo, por lo tanto, bueno, es el director que le dio su primer Goya y quien la dio a conocer realmente, aunque ya la conocían antes, pero fue la que la colocó en el estrellato. Freda Denis, pues ha hecho muchos cines fuera de España, ha hecho muchos cines fuera de España. Poca gente lo conoce aquí, es un actor por descubrir y el director está enamorado de cómo actúa, enamorado de cómo es y está todo el mundo entusiasmado con Freda. Yo creo que va a ser la gran sorpresa de la película, que es lo que te digo. Bueno, no hay que perder de vista que es una adaptación de la novela, son lenguajes diferentes, entonces ha habido que adaptar algunas escenas, algunos personajes, algunas situaciones para que encajen en el lenguaje cinematográfico, sin embargo, se respeta la historia completa de la maniobra de la tortuga y es muy reconocible tanto la historia como los personajes. Hay, como digo, algunas modificaciones que yo creo que enriquecen también la historia, la enriquecen y la hacen muy atractiva, muy visual. Creo que va a ser muy divertido para los lectores de la maniobra de la tortuga ver la película y ver esos cambios sutiles y para el que vea la película va a ser muy interesante regresar a la novela después y ver de dónde vienen esos personajes, de dónde vienen esos cambios y de dónde viene todo, pero se van a complementar muy bien. Puede ser, de momento hay bastante interés en hacer la secuela, vamos paso a paso, de momento la maniobra de la tortuga, como te digo, es un proyecto muy ilusionante, vamos a ver hasta dónde llega, pero con la pinta que tiene no me extrañaría nada que finalmente se lance esa segunda parte, esa tragedia de Girasol, que además es una novela muy atractiva y muy visual, cuyo punto principal, que al principio de la novela es un tiroteo en el Estadio Carranza durante un partido entre Cádiz y Real Madrid, con lo cual es muy visual y es muy atractivo para llevarlo a fines. Los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Muñoz Seca comienzan el rodaje de su segundo proyecto. Con DISIS los estudiantes ofrecerán su particular visión de la realidad. Si con Aprendimos su primer trabajo los chicos y chicas del Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Muñoz Seca nos plasmaron su visión sobre la pandemia, ahora los alumnos del Centro Educativo Portuense regresan con su particular visión de la realidad, con el título DISIS, una manera diferente y estimulante de implicar a todos los estudiantes en el lenguaje audiovisual y de hacerles ver cómo pueden describir su mundo a través de él. Todo el guión está hecho a base de sus impresiones, a base de cómo ellos ven cada concepto, cada cosa de la realidad y según ellos, ¿qué les sugiere tal palabra? Pues hemos hecho como una especie de brainstorming, de lluvia de ideas y ellos han dicho más o menos lo que sienten y todo eso lo estamos intentando trasladar de una forma poética y real, que sea más o menos como ellos piensan que es la realidad. Como ya ocurriera con su primer trabajo, la realización del corto cuenta con el asesoramiento de dos de los directores de la prestigiosa Asociación Cultural Shorty Week, Sergio Ceballos y Miquel Gil. David Sánchez nos cuenta que están muy orgullosos del resultado de su primer trabajo, ya que Aprendimos ha sido presentado a diferentes concursos de este formato de cine y ha quedado entre los seis finalistas de un festival de cortometrajes educativos de Córdoba, donde participan proyectos de toda España. Sí, exacto, de hecho el anterior estamos esperando, a finales de esta semana nos dicen si hemos ganado un premio porque estamos de finalistas en un festival de cortometrajes de Córdoba, de cortometrajes que son educativos y tal, y participan cortos de toda España y hemos quedado entre los seis primeros, a finales de semana sabemos si nos ha tocado el gordo o no. Consigan hacerse con el primer premio o no, ellos ya son ganadores, una experiencia que sin duda ha despertado en muchos la pasión por seguir andando en el fascinante mundo del cine. Y como cada viernes les dejamos con un adelanto de los estrenos que se proyectarán en las salas de nuestra capital. Esto es todo, les esperamos la semana que viene aquí en Más Cine. Desde el principio me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás. Había gente a la que eso no lo sentaba muy bien. Cruella débil en carne y hueso, otra vez. La icónica villana de 101 dálmatas, con el cabello teñido mitad de blanco y la otra mitad de color negro, y amante incondicional de las pieles, es la protagonista de este film. La película narra los orígenes de Cruella varios años antes de los eventos que ocurrían en el clásico de Disney. Descubriremos cómo Cruella se volvió tan fría y retorcida, además de cómo nació su obsesión por las pieles. Precuela en acción real del clásico de Disney 101 dálmatas. Soy mujer, oídme rugir. Y solo acabo de empezar, querido. Es así, nací siendo brillante, malvada y un poco loca. Soy Cruella. Damas y caballeros, tenemos una nueva incorporación. H. Fórtico Security trabaja con furgones blindados por todos Los Ángeles. ¿Tú sabes lo peligroso que puede ser este trabajo? Sí, lo sé. No somos los depredadores, sino la presa. H. es Jason Statham, un frío y misterioso conductor en una empresa de traslado de dinero. En su camión blindado es el responsable de mover cientos de millones de dólares a través de las calles de Los Ángeles cada semana. Cuando unos asaltantes sin identificar atraquen su furgón blindado, acabará a tiros con la vida de todos ellos. Será entonces cuando sus corruptos compañeros comiencen a pensar que H. desea que roben en sus vehículos. La verdad saldrá a la luz cuando se conozca que el hermano pequeño del protagonista murió durante uno de estos atracos y este busca venganza. ¡No! ¿Quién es este puto pirado? Esto no me gusta. Es como si quisiera que atracaran los furgones. ¿No es Poli? Pero si no es Poli, ¿qué es? Hace tiempo, perdimos a dos guardas y a un civil Hubo una investigación Y aún no han encontrado al desgraciado que lo hizo ¡Tommy! Ha sufrido un accidente Y mi hijo No ha sobrevivido Quiero saber quién mató a mi hijo Han sacudido el árbol y lo han hecho con fuerza Lo hemos arrasado todo Empezaste diciendo que harías cualquier cosa Pero yo solo oigo que crees que ya lo has hecho todo Creo que va a ser una noche larga Habrá que hacerlo desde dentro Puedo hacer en dos semanas Lo que os gustaría hacer en 20 años Sí, estoy resentido